Pues esta es una mujer muy maravillosa, alegre, en movimientos, tiene muchos movimientos, Dios mío que me queda muy impactada, que quiero yo hacer esos movimientos, me encanta su alegría, su forma de ser, pero hablando de ellas, me gustan sus canciones, las cuales una de ellas son con la misma moneda y la nueva que salió ahora, Dios mío, esta canción, que hermosa, no te creas tan importante, me encanta el ritmo, esa sola letra, Dios mío, no te creas tan importante, perdóname, yo no sé cantar bien, perdóname, no te creas tan importante. Tu Esca para mí es sinónimo de una buena propuesta musical, debido a que ella sabe muy bien cómo conjugar el baile, el canto y llevar en lo alto lo que es nuestro ritmo nacional, el merengue. Por eso me encanta mucho cada uno de sus temas, en específico, habla, habla, habla de mí, y su nuevo tema que está muy jugoso y muy divertido, no te creas tan importante, es más, aunque no cante un ching, le voy a cantar. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Siempre voy apoyando a la talentosa Tuesca, una mujer con un talento increíble, además humilde, carismática y me encantan todas sus canciones. En principal, la que se llama Con la misma moneda, y todas las canciones de ella, la escucho, me gusta todo ese mago, y además su último sencillo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, huepa. Jenny, a mí me encanta Tuesca, porque aparte de bella, es talentosa, carismática y súper divertida. A mí también me encanta Tuesca, principalmente sus canciones, habla de mí, si te molesta, y su nuevo sencillo. No te creas tan importante. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. No me encerraron las heridas con alcohol, y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, haz de cargo por favor.